¡Suscríbete al canal! No puede extrañar su trabajo aún cuando le esté pasando bien. Les cuento que me fui dos días al Cala Center con Ismael Cala a hacer unos talleres de mindfulness manifestando el 2024, el poder de la fe y todo esto. Y fue una belleza de experiencia, una experiencia fuera de serie. Estoy sofocada porque subí la escala y eres un seis piso, pero no es porque me sienta mal. Entonces, valga la aclaración, paréntesis. La pasé increíble. Luego me fui a Miami y se me presentó, gracias a Dios, una maestría de ceremonia en nuestro consulado con Carlos de la Mota del Index, que tenía un evento importante para las mujeres. Y ahí por eso fue que me quedé más días para poder cumplir con este compromiso. Pero era un solo día, tú agarraste otra semana. Porque era el jueves, entonces me tuve que quedar para entonces venir el viernes a la mañana. ¡Qué sacrificio! Y como yo tengo mi comadre, mi hermana del alma y mi sobrina ya que vive allá, pues obviamente no te puedo negar que pasé unos días viviendo el Miami del que vive allá, no el Miami del tourist trap o turístico. Que eso a mí me encanta porque donde yo me estaba quedando podíamos caminar todo el tiempo. Y la verdad es que Miami tiene muchas zonas bellísimas, se come divino y la verdad es que, nada, muy agradecida, muy bendecida y agradeciendo desde ya un 2024 que va a ser excepcional para mí y para todos ustedes, mi comunidad y por supuesto este equipo. Entonces, nada, estoy muy feliz. Estoy de vuelta. Feliz de tenerte en casa. Y aquí estamos. Arregleme el ascensor. Sí, porque sabes que no siento como esa alegría de verdad, ¿sabes? Lo que pasa es que subí seis pisos. Yo llegué y dije, pero de verdad que esas escaleras le quitan la alegría a cualquiera. No, 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 eso no tiene madre la historia. Mira, tú sabes que nosotros estábamos súper felices y comentábamos, Ingrid, de este taller que estabas haciendo y de justamente la preparación que estabas teniendo para llenarnos a nosotras, que constantemente, y justo lo comentamos esta semana que pasó, estamos en crecimiento. O sea, no hay un día que por más que ya que tú vengas o por lo que tú estés pasando, tú llegas y es como, de verdad, una expansión de energía positiva. Y es que lo que nosotros queremos es que usted tenga día a día. No importa qué, no importa si yo estoy peleando o me ofusco y levanto la voz, o Paloma dice algo que usted no quiere escuchar, o Ingrid, o Ingrid dice que es perdón, pero es que estábamos todas. ¿Cómo estás? ¡Nacha! ¡Nacha! ¡Ay, pero mi Ingrid, yo creía que iba a pasar la Navidad sin tris! ¡Ay, mi amor! ¡Qué triste Navidad voy a pasar sin tris! ¡Nacha, yo no puedo vivir sin tris, ya, lo voy a hacer de eso! ¡Ay, mi amor, yo canto malo, pero te di esa canción con cariño! ¡Te amo, mi amor! ¡Es que estuve en enero, pero esas mujeres son malas! ¡Ay, no! Ya, ya no salgo más hasta marzo. Yo te dije que estabas en Ucrania. ¡Ay, sí, oye! ¡Ay, te voy a echar un cuento! ¡Paloma! ¡Ajá! ¡Ay, gracias, mi amor! Esos son los detalles que le demuestran a uno, que en verdad aprecian a uno, mi corazón. ¿Te gustaron los brownies? ¿Le mandé los brownies a Nacha? Yo, mi amor, yo le di una a mi nieto y otra a mi hija, y me lo estaba comiendo, y me quitaron cada uno otro. De lo rico que estaban. Gracias, Nachita, que los brownies de Paloma son maravillosos. Por cierto, todavía están a tiempo de hacer sus pedidos en... En... En Pani Bakery. Así mismo, pueden buscarlo en Instagram o búsquenme a mí en Instagram. Escriben directamente por DM, Paloma Rodríguez V. Estamos a la orden ahí para sus regalitos. 809-531-9050. Recuerden que tenemos nuestro chat de WhatsApp, que es el... Ahora mismo doy el número, vamos a cobrar esta llamada primero al borde. Hola. Hola, mi amor. Tenemos mala comunicación, mi corazón. Al borde. Hola. Hola, Juanita. Bienvenida. Hola, mi amor. Aunque yo nunca me alejo de ti, tú lo sabes. Te amo. Tú lo sabes que yo estoy en el avión, yo estoy en la conferencia, en todas partes. Ay, Dios, gracias. Paloma, mira, tu madre ha hecho un excelente trabajo, tus padres, contigo. Gracias, mamita. Ay, amén. Gracias. Aparte de hermosa, educada, fina, que contesta los mensajes. Ay, Dios, mamá. Ay, Dios, mamá. Yo, sinceramente, si Alexia sigue creciendo como va y termina siendo una paloma, yo voy a estar demasiado orgullosa y feliz. Porque tú no dices como una bárbara. Pero voy a llorar y todo. Porque tú eres mayor, pero ya se acerca más, bueno, todavía es una centena. El problema es que Alexia es swifty también, entonces nos parecemos. Es muy sweet. Es muy paloma. No, yo voy a decir swifty. Swifty porque no es tu primer también. Ella es muy dulce. Para mí Alexia es muy dulce. Al borreo, ya. Es muy dulce. Igual que paloma. Yo tuve la oportunidad de ir a su casa a buscar unos brownies. Y yo misma te lo entregué, mi amor, y todo. Y tan bella. Una muñeca. Mira, todavía da tiempo porque me quedé con el gusto. Todas mis compañeras se me comieron los brownies. Pero claro, mamá, escríbeme. Tú tienes mi contacto. Necesitamos cinco teléfonos. No, es que todo lo manejo por DM por ahora. Mi amor, está bien, ya yo sé. Escríbete. Te voy a escribirme. Los brownies mejores, pero sobre todo también la presentación para los regalitos. Es un éxito. Yo tengo que hacer el pedido. Sí, 820. Oigan, por cierto, para las personas que nos quieren agregar en WhatsApp de Mujeres al Borde, RD, nuestro número es el 829-645-3638. Lo repito por si no te dio tiempo de anotar. 829-645-3638. Y así estamos conectados tanto en WhatsApp, como por aquí en las radios, como en YouTube, Live Mujeres al Borde, RD. Mira, y antes de ir a la primera pausa, quería comentarles. No, quiero que sigan llamando y le den la bienvenida a Ingrid, por favor. Sí, de verdad. Mira, mientras tanto les voy contando que ayer me tocó cubrir la nueva entrega, la entrega final del proyecto La Duarte con París, mejor dicho, se llama París y sus alrededores. La París y su entorno. La reconstrucción del área requirió de una gran inversión, pero es increíble cómo pasamos de un lugar que estaba, ustedes saben, el desorden que había en la París, la arrabalización y lo poco digno que vivían los buhoneros de la zona, cómo tenían que ejercer su trabajo desde la calle de una manera muy desorganizada, donde todo era caótico. Entonces, me dio mucho gusto ayer ver la entrega y última etapa de la readecuación de la calle París. Ustedes saben que es una vía icónica, es una de las más concurridas de la capital y tenía varios años esperando terminar esta transformación. Anteriormente lo que existía era literalmente la violación de espacios públicos, vertederos improvisados, aguas estancadas. Sin embargo, el denominado proyecto La París y su entorno comenzó hace tres años con la intervención de la zona. Primero, la primera parte la hizo la fundación del exalcalde David Collado, que entregó la primera parte. Y mientras que para esta ocasión, que se intervino 1.4 kilómetros desde la calle, para los que saben de la zona, desde la José Martí hasta la calle José Fabrea, realmente ha sido un trabajo hermoso. Las labores de la alcaldía capitalina abarcaron el remozamiento de las aceras y las trampas, colocación de adoquines, tubería para el drenaje sanitario y pluvial, mobiliario urbano, iluminación y seguridad en la zona. Ya los buhoneros tienen cada uno una tiendita física, espaciosa. Pude ver con mis ojos, además, decoraron todos los pies de la 27, que son como lo convirtieron en unos morales, homenajeando a las mujeres, grandes mujeres icónicas de la vida nacional. Y de verdad, quedé muy impactada. La verdad es que ahí va a haber, además de los buhoneros ya dignamente posicionados, va a estar también la calle de la lectura y el paseo de la música, tratando de llevar, lo que siempre hemos dicho, la cultura a nuestras calles, a nuestra gente más vulnerable. De manera que el sitio está tan lindo que va a invitar a que podamos ir con nuestras familias a pasear, a comprar, y ya es otra cosa. Pero yo voy a decir lo que dijo el presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía, que estuvieron juntos haciendo esta entrega, que ahora necesitamos pedirnos como dominicanos que lo cuidemos, porque nos están entregando unas zonas que antes eran un desastre, ahora están organizadas, limpias, seguras, iluminadas, con los suelos, con todo. ¡Qué bonito! Drenaje, suficiente drenaje para que no haya inundación, para que el tema de los olores, etc. Pero tenemos que cuidarlo ahora, tenemos que ir a verlo, conocerlo, haciendo la fotito y cuidarlo, y amar lo que se nos está dando. El presidente Luis Abinader quedó tan contento con el trabajo de la alcaldía y todas las empresas privadas que se suman, porque, por ejemplo, en este caso Pintura Popular donó los murales, y aquello fue una belleza. El deber ser. El deber ser de los ciudadanos, pues, aportando al país, porque es de todo, es una alianza público-privada. Formar parte del desarrollo. Señor, el presidente quedó tan contento que ayer le dijo a la alcaldesa, me comprometo a apoyarte para que sigamos en esto, y no recuerdo, pero ya se habla de otro de esos caminos, que son vías importantísimas, también remozarlos. O sea, llegar a un momento donde ir a la Duarte con París y toda esa zona, de verdad sea un paseo digno. Para el que lo trabaja y para el que va. Y que visualmente sabemos la importancia que tiene el desarrollo de una sociedad en cuanto a turismo se refiere, porque nosotros somos eso, somos un turista. Qué bonito saber, así como Colombia se convirtió en algún momento. Eso mismo. Y, ¿sabes? Nosotros poder hacerlo también acá. Mire, si ustedes ven a la jefa... O Medellín específicamente. Ustedes ven a la jefa del gremio de los buhoneros contando, diciendo la paciencia que le tuvieron, porque ella fue que le metió un cohete a las autoridades, y diciendo con el amor y la paciencia que siempre le cogieron la llamada, que le involucraron en todo, al ver que ella era como la líder de todos los buhoneros. Señores, ver a esa mujer hablando y verle esa cara, para ustedes quizá esto es una tontería, a nosotros se nos acaba de cambiar la vida. O sea, para nosotros ustedes no entienden lo que esto significa. Y fue como muy lindo y muy emocionante. Pero tú sabes que también hacerle un llamado y que de verdad se crea una conciencia, Ingrid, a esas personas que se le están abriendo estos espacios, que se le están acomodando los espacios para que puedan tener un desarrollo laboral dignamente. Porque también sabemos de estas personas que en algún momento le hicieron ese centro comercial y lo vendieron y se echaron para atrás porque no era, ¿sabes? O sea, hay veces que el ciudadano no valora lo que se les da. Por eso es que yo hago hincapié. El presidente lo dijo ayer, que estuvo ahí en plena calle, y la alcaldesa que por favor nos hagamos conscientes de que eso es con dinero nuestro. Cuando el gobierno hace una inversión de este nivel, es con dinero nuestro, porque somos nosotros que le pagamos a los funcionarios para que cuiden de nosotros y de nuestras calles y de nuestro entorno. Pero tenemos que cuidarlo, como dice Bárbara, no podemos seguir invirtiendo para arreglar una zona y que luego la misma gente la dañe o la arrabalice de nuevo. No tiene sentido. Porque ha pasado, lo sabemos, pero yo siento en mi corazón que estamos haciendo conciencia, o por lo menos vamos a recordarlo siempre para que esto cambie. Vamos a coger esta llamadita al borde. Hola. Oye, si tuve una viejeva con unos converse, unos jeans en esa vía, esa soy yo, mi amor. Esa calle de la lectura, de la música y todo, porque mira, yo lo vi a través de ti, Ingrid, es impresionante. Yo me imagino personal. No, de verdad, lo vi. Ya lo sabes. Y déjeme decirle, lo vi, que yo era de la que, honestamente, a mí no me gusta el desorden, a mí no me gusta el tumulto, me da miedo, nunca me ha gustado ni el concierto ni nada. Y yo no iba, pero yo tenía amigas mías, incluso fashionistas y blogueras, que me decían que ahí aparecían cosas chulísimas, que es una experiencia como distinta a comprar en una paca o en un sitio de, como un pulguero, no sé cómo le llaman. Paloma, señores, yo me puse a ver ayer, que estaba todo organizado, hay que lo mantengan así. Yo encontré una tiendita de esa de los boneros, con unos abrigos, Paloma, que tú te puedes visualizar, mi amor, viajando con ellos. Pero muchas cosas lindas. Mi amor. Claro, pero antes no se apreciaba, Paloma, porque tú tenías que matarte con la gente en la calle. No, lo que pasa es que cuando, y pasa mucho, que cuando tú ves todo como desorganizado regado, tú no puedes. Yo no veo nada. No, es que no puedes apreciar lo que realmente hay. Y me encanta que se estén creando esos espacios que permite tanto para el ciudadano como para el turista. Óyeme, poder visitar de una manera más tranquila, que sea, y le aporta muchísimo a la ciudad de Santo Domingo. Me alegro mucho por este tipo de trabajos. Bueno, vamos a correr esta llamadita. Al borde. Ingrid. Mi amor. Y tú, muy bien eso, porque yo reconozco la cosa. Y tú viste a La Guaya, los apartamentos, el complejo más grande que han hecho en habitaciones. Eso fue esta mañana que la inauguraron. Sí, yo lo vi rápido. Todavía no tengo detalles. Ahora, Paloma, te iba a preguntar. Tú viste cuando pararon la ambulancia para que pasara el presidente. Sí. ¿A quién van a perseguir ahora y van a meter presos? ¿Cómo hicieron con el carro? No, mira qué bueno. Nacha, qué bueno que tú traes ese tema, porque yo fui de la que lo agarré cosas de la vida viral rápidamente. Y a mí, lo primero es que yo sé, yo sé que probablemente nuestro presidente se enteró cuando vio el video. Totalmente. Porque el error grave fue de su equipo. Pero se llama, ¿cómo se llama? La avanzada. La avanzada. Pero, ¿qué pasa? Yo que vi el video despacio, porque lo vi uno que hicieron completo, ni siquiera la avanzada, los motoristas que van franqueando a la avanzada. Los franqueadores. Se paran, los franqueadores, ¿qué se llaman? Se paran, paran a la ambulancia que estaba alante. Yo me quería morir. Yo sé que ya, yo espero en Dios, que tan pronto nuestro presidente se enterara, quedaran cancelados esos empleados. Porque yo te voy a decir una cosa. O amonestado suspendido. O amonestado. Lo que usted tenga que hacer. Lo que pasa es que a mí me duele mucho que tengamos una familia presidencial tan consciente, pero que su propio equipo le falle de esta manera, haciéndolo quedar tan mal, y sobre todo pudiendo haber perdido hasta una vida. Señores, sin saber lo que va. Para mí, esto es grave. Yo sé que él no sabía, yo sé que él no se dio cuenta, pero yo sé que él lo supo desde que se viralizó, y que se tome en medida, porque, señores, es muy duro. Yo ayer estaba con Carol, que íbamos a ir a una boda, ustedes saben que es familia mía, y ella iba, íbamos en su guagua, y ella me dijo, miró para arriba y me dijo, ¿tú puedes creer esto? Uno de los seguridades de la zona colonial, que tenía que poner orden en un momento que estaba el tráfico apretado, él estaba chateando así apaillado de la pared, y ella bajó el vidrio, le llamó la atención, y me miró como diciéndome, no es fácil, porque tú lo quieres hacer bien, pero la gente que trabaja para ti no está preparada, no está lo suficientemente educado, entonces la misma gente que tienen que cuidar, tiene muchas carencias, hay que seguir educándolos. Pero y aparte de educación, discúlpame, ella quería morir, me atrevo a ser abogado del diablo, mira Ingrid, tú sabes a la velocidad que va una caravana presidencial, y no para, a 200 por hora, en un momento dado, se atraviesa alguien, y es una catástrofe, porque el de atrás no ve lo que está pasando adelante, ellos sencillamente van. No, pero ellos tienen que tener radio, mi amor, ellos tienen que tener radio, deben tenerlo, fulano, el tipo, fulano, hay una ambulancia, detiene la caravana. Pero yo te digo algo, los franqueadores, te lo digo yo, que he pasado por situaciones. Es el AME. El AME fue que paró. Por eso te digo, y si él no tiene facilidad inmediatamente, de pasar esa información, y pasar una colisión. Porque ahí las ambulancias son sagradas. Te voy a decir algo, yo que he pasado por esa situación, que me ha pasado la avanzada de un lado, señores, a mí me pone nerviosa, te lo juro, cuando yo veo a esos franqueadores, o esas motos, que vienen a 300, y pitándote que habrá paso, a mí se me pone el corazón, te lo juro que a mil por hora, porque primero que tú no sabes si es que te están buscando, y tú no sabes, o sea, y tú no sabes qué pasó, qué yo hice. Voy a tomar esta llamada. Segundo, porque vienen a una velocidad tan alta, que tú no sabes si pararte, si ponerte a un lado, o sea, al bordeo, hay personas que son muy nerviosas también. Candyman, ajá, óyeme mi amor, yo sé de avanzada. Ajá, yo también. Ajá, entonces déjame decirte una cosa, no me cortes. No te vamos a cortar. Porque ellos se comunican todos. Ajá. Bueno, en primer lugar ellos se comunican todos. Ajá. Y pueden parar un poco la velocidad. Y tú sabes por qué yo te lo digo, Candyman. Dime, mi vida. Porque mi marido, cuando tuvo el accidente, fue una ambulancia que se lo llevaron. ¿Tú sabes una cosa? Que yo me he quedado, que yo no puedo ir a una ambulancia. Porque me recuerda ese evento de mi marido y me pongo muy triste. Que a veces hacen algo con una ambulancia, que aquí donde yo vivo, no le quieren dar paso. Mira, tú no sabes cómo yo me intigo. Y mira, pero espérense, tenemos que reconocer que hemos avanzado ahí. Espérense. Sí, sí. El presidente. Perdóname, yo no estoy hablando del presidente. Son dos minutos. No se va a morir una persona. Y si uno, espérense, escúchame, discúlpame, escúchame. Vamos a escuchar. Escúchame. Hay personas, ahora mismo los delincuentes son, están tan creativos, que hacerlo como han hecho robo de bancos, con una ambulancia. Es verdad. Es el presidente que va ahí y esa avanzada pasa en dos minutos. Eso lo vi. En dos minutos. Eso lo vi. Van a doscientos. Te atraviesan una ambulancia adelante, unos delincuentes, para que se detenga la avanzada, te abaten al presidente, te acaban con todo el mundo. Pero creativos. Ni Freddy la película tiene seguido. Es que son creativos. Es verdad. El presidente que va ahí. Tenemos una llamadita. Candyman, tiene la boca llena de razón. él acaba sin punto. Yo estoy muy ligada al tema militar en familia. Óyeme una cosa, tantas cosas bellas que yo me estaba disfrutando y la gente como que se enfoca en ese error humano, Ingrid, no sé si me doy a entender. Totalmente. Se va a sancionar, tú puedes estar segura, tú puedes estar segura, pero por Dios, no, no, yo ya la persona que grabó se le notaba a Legua que era bien hater, porque ella estaba grabando de, de, o sea, como. El odio. Sí, literalmente. Yo creo que era familia de Leonel. Yo no vi realmente que esa persona estaba realmente preocupada. Yo la vi haciendo un bulto del caray, pero tenía razón. Había una ambulancia parada que no debió de tener. Yo el policía, me mira qué hago. ¿Qué tú haces? Inmediatamente pongo el frente para la avanzada y lo agilizo a ellos, que se muevan ellos rápido. Se movieron rápido. Exactamente. Muévanse rápido porque viene una ambulancia, pero yo no paro al presidente, porque usted no sabe cuál es la intención. No, son creativos los delincuentes. Tú vienes de la milicia, nosotros no. No, espérate, él dice una realidad. ¿Sabe cuántos presidentes han matado en su carro? Y es que se le meten en el medio. Incluso en Estados Unidos. Desde que yo veo Pablo Escobar, mi amor, yo creo tú. Mi amor, al borde. Pero pasó en Estados Unidos, al borde. La máxima potencia. Un tiro, hasta luego. Hola, mi amor. Dios te bendiga, te mando un beso y que te llegue el doble. Ay, Dios mío, mi amor, que fue para ustedes. Este es un acuerdo con Candy. Esa persona, agente del suce, debe tener un entrenamiento especial, pero full. Sabía el protocolo, pero yo pienso que quizás se dio temor para el presidente y no podemos cortar cada vez así por así, señores. Los trabajos están difíciles. Pero tú eres un abusador en pleno de diciembre. No, 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 ese tipo hizo lo que tenía que hacer y agilizar la avanzada. Pues mira, pues mira, qué bueno, Candy, tú eres militar, nosotros hablamos cada uno desde nuestra mirada. Es interesante que pase eso para que se revise cuál es el protocolo. Raquel. Bueno, definitivamente era el presidente que iba ahí y lamentablemente aunque a mí me pase, no pueden parar, hay que continuar porque es que hay demasiadas cosas de delincuencia y cosas que pueden pasarle y hay que cuidarlo. Ingrid, que son creativos, que son los fuentes. Bueno, no es que no le puedo contar porque estaba grabando algo que no va a salir todavía, va a salir después. Pues cuéntanos entonces. No puedo. ¡Anda de Álvaro! ¡Sí, qué era eso! ¡Bárbara, Bárbara! ¡Wow! ¡Bárbara es Bárbara! ¡Buena! ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, príncipe! Te llegó el doble, Dios te bendiga. Bueno, amén. Miren, oiganme lo siguiente, les quiero dar dos versiones y es la siguiente. Todos ustedes lo ven de la parte humanitaria ¿Se fue? ¡No, no te vayas! Y tal vez sería lo correcto, lo idóneo, lo sensato de que la ambulancia pasara. Ahora, yo como un ex militar que pertenecí al CAN, Cuerpo de Lleguantes Militares, luego pertenecí a lo que es el CUSEP, Cuerpo de Seguridad Presidencial, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, la caravana se puede parar. Mira, muchachos. Le duela a quien le duela. Yo peleo con CAN. ¡Guau! Tengo que dársela a ser. Yo oiganme lo siguiente, ustedes ahorita se referían a la MED o DGCET, en este caso. El DGCET es un policía el cual tiene inmediatamente llega a una institución mixta como el CUSEP, le cambian el chip de policía a guardia y no puede tomar ninguna decisión por motos propios, ni por sentimientos, ni por presión del entorno. Puede parar la caravana. Ahí está. Amigo, gracias de verdad, porque tú sabes de lo que estás hablando y qué bueno que tú llamaste para darnos luz porque realmente son temas muy complejos que uno a veces desconoce. Te escucho. bueno, yo, bueno, en lo particular a mí me hubiese encantado que hubiese pasado la ambulancia ahí, pero lamentablemente. Hay protocolos que seguir. Hay protocolos, exacto, hay protocolos que no se pueden romper. El presidente, brother. Bueno, que tengan feliz día, lo sigo escuchando. Muchísimas gracias por tu llamada. No puedo quedarme sin ti. Gracias de corazón. Viendo la óptica que primero nos trajo Candy, es una realidad y es que hay que salvaguardar al presidente, la integridad y la seguridad del presidente porque uno no sabe por qué está pasando las cosas y qué interesante que ese amén era el único que estaba viviendo esa situación, pero él no puede tomar la decisión él mismo. Al borde. Ahí se la tienen que dar. Al borde, hola. Qué llamada tan acertada. Buenas tardes, chicas. Hola. Hola, mi amor. Cuéntame. Un poquito más con relación al tema. Eres el amén. Cuéntame. Averígense cuánta gente se ha llevado a la caravana presidencial. Han matado más de 100 que se le meten y la orden es llévatelo por el medio sea quien sea. Guau. Mira, qué bueno, qué bueno que ustedes nos llaman. Lo que pasa es que en Salve no salen Qué bueno que nos llaman y no ilustran, pero para que ustedes vean, para que todos nosotros que andamos en la calle con un celular grabándolo todo, tengamos cuidado porque mira cómo esa persona grabó, le dio una intención a la situación que nos llevó hasta personas que creemos que el presidente lo está haciendo bien y nos confunden y nos hacen... Pero tú te estás mandando a cancelar. Pero tú te estás mandando a cancelar. No, negra, pero en pleno diciembre viene papá Dios. Es un decir lo que una persona sin querer por ignorante porque todos pecamos de ignorante cuando hablamos de temas tan delicados y pido excusas me aculpa al público qué bueno que pudo llamar primero Candy como ex militar que sabe nos dio como que nos dio otra perspectiva y luego que llamar a una persona que ha estado dirigiendo justamente el Cusé la persona que maneja la seguridad del presidente de verdad gracias. Es que son protocolos tan grandes y tan fuertes Ingrid que a veces incluso con la comida o sea no podemos juzgar a la línea con la comida del presidente en estos días yo no sé porque yo estaba leyendo justamente como los mandatos el protocolo de igual que la primera dama y el entorno y más con lo que pasó con el ministro lamentablemente entonces son cosas señores que a veces lo vemos extremos pero por burlar por básicamente saltar un protocolo lo que pasó en el ministerio de medio ambiente y pasó porque saltaron un protocolo porque era un pana del señor porque era el amigo el cercano entonces no se puede al borde y además quien va a bailar después Raquel al borde la palabra clave ahí es seguridad ya no hay más nada que buscar gracias Lobio tú siempre tan atinada miren tenemos que pasar de palo para rumba literalmente no es para rumba es que esto va en la misma línea para merengue claro porque yo te digo algo merengue presidencial le pasa algo a mi tío después quien baila Raquel porque no cualquiera puede agarrar ese swing yo te voy a decir una cosa Raquel ese swing de Raquel no Raquel es una mujer que sigue asfixiada de su marido desde que eran novio claro que sí eso se percibe no 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 eso es verídico como será la intimidad de mi tío ay dios bueno no sé pregunto pero pregunto a veces hay que pagar porque si así bailan en público imagínate tú en privado quisiera dar ok yo voy a ignorar lo que está diciendo Bárbara y por qué estamos hablando del tema lo que pasa es que Abinader y la primera dama se han dejado seducir por el merengue de Eddie Herrera y a través de un video que estuvo colgado en las redes sociales en el día de ayer se dejó claro una vez más no mucho que disfrutan bailar el merengue sobre todo junto con la primera dama Raquel Arbaje de quien buscó confirmación de lo expresado dijo imposible resistirse a mover los pies con un merenguito de Eddie Herrera sus canciones son un viaje nostálgico que despiertan los mejores recuerdos ¿verdad Raquel? ay dios mio esto si está bueno como se nota que estamos en campaña esto si está pero ven acá señores yo no sé si ustedes saben que Eddie le cantó en su boda de ellos ay entonces es como un recuerdo es como un recuerdo entonces por eso te digo que es sabroso que la quiero oír mira mira ahí está jag no sé ¡no es posible que te digo 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 que teで digo que te 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 digan que te digo 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 que te dios que te digo 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 que te damos que te digo 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 que te digo